Muy buenos días. Agradecerle primeramente a nuestro honorable alcalde, dele un gran saludo a parte de nuestro gobernador, a nuestro alcalde. Agradecerle porque venimos trabajando conjuntamente con el municipio y todo lo que es el Servicio Departamental de Salud, haciendo acciones no solamente en esta etapa de levantamiento de este estudio, sino que venimos luchando contra varias enfermedades y varias pandemias, tanto el COVID como también nos ha afectado coqueluche y otras enfermedades más que nos siguen azotando frecuentemente en el municipio. Nuestro equipo técnico, como dice nuestro licenciado, venimos trabajando desde octubre haciendo un levantamiento entomotológico de todo lo que es concerniente a la larva. Sabemos que este vector trae tres enfermedades, que puede ser chikungunya, zika, dengue, en la cual nuestra población puede ser un poco golpeada por esta situación. Agradecerle también la disposición y todo el esfuerzo que viene haciendo, realizando la Secretaria de Salud, la directora, nuestro licenciado, desarrollo humano, nuestro equipo de la gerencia de red. Y hoy venimos con la doctora Pericón, como responsable de dengue, para hacer este levantamiento y ver qué tipo de agente vamos a tener a futuro. Si podemos controlarlo, como decía el otro secretario de Desarrollo, tomar las acciones correspondientes a lo que vamos a detectar en estos días. Pedirle a la población que nos permiten ingresar a su domicilio, que venimos a hacer un levantamiento entomotológico de qué larvas existen en su casa. No olvidemos que la larva se desarrolla en una botellita, en una tapa, o en una lata de cerveza o de Coca-Cola, que dejamos siempre botada en nuestro patio. Y eso nos permite entrar, diagnosticar y dar el resultado de qué acciones vamos a tomar a futuro. Es por eso que el municipio de Porongo ha presentado, en estos tiempos, en el año 2023, alrededor de 1.200 casos con signos de alarma, sin signos de alarma, perdón, que no han llevado a mucha conectación a nivel municipal. Y 53 casos con signos de alarma. Y eso, la verdad que es un buen porcentaje, porque vemos que no hay un impacto como en otros municipios. Pero gracias al trabajo que viene realizando nuestro alcalde, porque ese es un trabajo coordinado con el sistema departamental. Agradecerle a todo el equipo técnico que está aquí a mi espalda, que sin ello, y con la ayuda del municipio, no se puede hacer realidad este estudio, donde este porcentaje o esta incidencia de pacientes sin signos de alarma, van a ir bajando porque vamos a ir tomando las acciones correspondientes.